Este año trabajamos un montón, sobre todo abrimos mucho nuestro trabajo a la comunidad con nuestra campaña de Jugar Sin Pantallas. Hicimos casi todos los jardines municipales y algunos de gestión privada. Trabajamos con más de 400 papás en la concientización de la toxicidad que producen el exceso de pantallas en los niños. Estamos finalizando el año con casi 24.000 prestaciones. Tenemos más de 205 niños en tratamiento y más de 300 niños de alto riesgo en seguimiento. Este año implementamos un nuevo circuito de seguimiento para los niños que se encuentran en lista de espera de verlos en forma secuencial cada dos o cada tres meses para ver sus avances o sus dificultades o la posibilidad de ingresar en tratamiento en otras instituciones. Este acompañamiento para los padres y las familias fue muy fuerte este año. Cada vez más son los niños que tienen más dificultades en su desarrollo. Estamos cada vez con edades de diagnóstico más pequeños. En eso hemos avanzado bastante en la concientización a otros pediatras y en la tarea fuerte de la intervención temprana y oportuna. Ojalá puedan existir más lugares como el Nido para que cada municipio y ese niño tenga la accesibilidad y la oportunidad de tratarse cerquita de su casa. Esta es la idea por la que todos tenemos que luchar. Va a seguir los talleres abiertos a la comunidad porque este año han tenido mucho éxito. La realidad es que lo descentralizado del Nido funcionó y funcionó bien. Así que van a seguir con otras temáticas. Si juegas sin pantallas va a seguir trabajando. Y por supuesto vamos a seguir trabajando con los niños que tienen dificultades brindando a las familias este anidamiento. Así que es nuestro principal proyecto, seguir trabajando.